Este, claramente. Los títulos internacionales este fin de semana han girado en torno a diversas cuestiones. Una de ellas tiene que ver con este rompimiento de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador. Porque lo que ha sucedido en Ecuador verdaderamente no tiene precedentes. Hay que hurgar mucho para encontrar precedentes de este tipo. Pero, ¿quién mejor que Sergio Guzmán para ilustrarnos al respecto de la gravedad institucional que esto reviste? Sergio Guzmán, politólogo, docente e investigador de la Universidad Nacional de San Juan. Bienvenido, un gusto como siempre. ¿Cómo le va? Que dice Daniel, un gusto mío. Bien, la verdad que hemos leído con perplejidad, ¿no? Digo, ingresar a la fuerza a una sede diplomática es equivalente a una invasión. Sí, es causa de guerra. ¿Causa de guerra? Es causa de guerra. En derecho internacional es que yo entre a tu casa o que vos ingreses a mi domicilio a la fuerza, a las patadas, un allanamiento. Y sin orden, sin ningún procedimiento institucional, jurídico, normado, legal, establecido. Es una aberración. Mira, le había pedido a Bauti, por ahí teníamos algún video, un fragmento muy chiquito. Si vos me permites, Dani, lo compartí en un momento y si te parece lo ponemos en contexto aquí. Quién vamos a ver es el encargado, no el embajador, sino es el encargado de la embajada, hace las veces embajador. Es una persona que es parte del cuerpo en Quito. Así es, esta persona es de nacionalidad mexicana y cumple las veces de funciones diplomáticas en Quito. No, es inconcebible, es inconcebible. Cuando Bauti... Esto tenemos que arrancar, y te pido que... Sí, por todo. Resultado obvio o no, que aunque el edificio embajada de México esté ubicado en territorio ecuatoriano, en Quito, eso es considerado territorio mexicano. Así es. Esto parece obvio, pero... Sí, parece obvio, pero en los hechos suele suceder que no es tan obvio. Las embajadas son territorios, son territorios de un país en otro, en el país receptor. Y el país receptor, de acuerdo a esta famosa... Hay muchas, son varias, no hay muchas, son varias convenciones de Viena. En Viena siempre se celebran estas cuestiones. Desde el 1815 en adelante, la famosa paz de Viena, hasta el día de hoy, siempre se celebran allí. En Austria. Y del 18 de abril de 1961, precisamente, la Convención de Viena del 61, específicamente, para más datos, quien lo quiera indagar, el artículo 22 de esta convención y de esta norma, establece que las embajadas son territorios, no inmuebles, no espacios. Territorios de un país, en un país receptor, inviolables. Y lo que ha pasado. Violables. Tenemos el video, ¿eh? Dale, cuando gustes, por favor, y compartimos algo. ¿Cómo delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador? Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado. Porque, por lo tanto, no hay ningún fundamento para hacer esto. ¿Hubo un aviso previo, señor? No. Esto es totalmente fuera de toda norma. ¿Cómo delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador? Claro, habla de Glass, que es el ex vicepresidente que estaba en asilo político, ¿no? Estaba literal, tal cual, en asilo político, que había sido otorgado en esas últimas horas previo a esta incursión. Es inadmisible. Es como dice este hombre. A quien acabamos de escuchar es Roberto Canseco. Es el encargado de la Embajada. Sí, porque la Embajadora de México en Quito había sido declarada persona no grata. ¿Por qué? Esto tiene una seguidilla y una novela muy intrincada de situaciones. Durante la semana pasada, el presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, había expresado algunas declaraciones acerca de las elecciones recientemente llevadas a cabo y de los asesinatos y la violencia en Ecuador. Esta situación de expresarse y estas declaraciones no habían sido bien recibidas precisamente por el gobierno de Ecuador y es cuando declara persona no grata a su representante en modo de protesta. Se retira la Embajadora. Esto hasta acá no es ruptura de relaciones, no es nada, es una persona. Entonces, se retira a este personal diplomático y queda un encargado, que es este señor que estamos viendo en pantalla, es decir, eso es inadmisible. Es decir, tocar a un diplomático de esa manera, hacer lo que se está sucediendo ahí, es motivo para romper relaciones. ¿Y lo que es la policía adecuada? Es la policía, sí, la policía, no es ni fuerzas federales ni nada. Y eso que ves ahí, esa imagen que es más simbólica, rompieron el portón de la embajada y se subieron por la reja. Es una invasión. Es una invasión, es literal una invasión. Y él está allí, eso que ves es tal cual, esto no es trucado, no es, se subieron a la reja e ingresaron a una embajada. Bien. ¿Por qué? ¿Con qué motivo? Un poco lo expresabas ahí, lo expresaba Canseco recién y vos lo hacías alusión al respecto. Roberto Glass fue vicepresidente de Correa. Está acusado y condenado, pero por un mecanismo ahora legal, una especie de exhibición, además no quiero entrar en cuestiones técnicas jurídicas que no domino. Bueno, había sido condenado a ocho años, se le habían unificado dos condenas, una de cinco, otra de ocho, es decir, le unificaron las dos, quedó en ocho años. Él ha cumplido un poco más de cinco años. Bien, y por un recurso había quedado libre. En este periodo él ha expedido el asilo, que hasta acá es todo dentro de los márgenes de la norma. Sí, sí. Se lo otorga el Estado mexicano, el gobierno de México le otorga asilo en la embajada. Fue, en este contexto, de declaraciones, de retórica diplomática, elocuente, si se quiere, bien. Comienza a subir de tono todo esto y el viernes a la noche, fuerzas y grupos de asalto, fuerzas de seguridad y grupos de asalto, ingresan directamente a la embajada. Y, literal, toman, secuestran a Glass y se lo llevan en estas camionetas blindadas que estamos viendo ahí. Rompen el portón de la embajada, Daniel, si estamos en el pleno siglo XXI. ¿Ves cómo ingresan a la embajada? No, 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 claro. Mirá. Es decir, que esto es el equivalente de que entren a tu casa. Sí. Si estoy salvando, que se entiendan, por favor, las distancias. No, 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 por supuesto. Estamos a niveles de Estado. Esto es tanto como la avanzada rusa en Ucrania o la israelita en Franja de Gaza. Totalmente. Es equivalente. No, es inadmisible. Como dice el canseco, el otro hombre recién sacado. Y mirá que en estas horas yo inclusive conversaba con colegas, alguien a quien conoces, por ejemplo, profesor Poz y demás, y con otros colegas de otros lugares con los que de alguna u otra manera charlamos, intercambiamos. Es decir, no lo podemos creer. Es inadmisible. Sin embargo, Daniel, sin embargo, Daniel, hay otras cuestiones acá. A ver, esto tiene una profunda relación, es mucho más que la situación de Glass, investigado por el caso de Brecht, Lavallato, que en algún momento también nos podríamos referir a eso y demás. Y FI ha sido condenado. Además de las cuestiones estrictamente políticas y jurídicas, hay otras cuestiones más ocultas en esto, pero cuando uno escarga un poquito salen más en la evidencia. ¿Qué cuál es? Recordemos que el gobierno de Novoa, el presidente a cargo en Ecuador, tiene que terminar el mandato de lazo. Próximamente en abril, tiene también una consulta popular y tiene que llamar a elecciones para concluir ese mandato. En todo este contexto y demás, el Estado, Novoa es un representante de la derecha más liberal, es un empresario de los plátanos, de hecho, un bananero. El Estado se ha reducido al máximo en Ecuador, Ecuador que ya venimos hablando en reiteradas ocasiones que ha tenido desde, recordemos, la pandemia, la crisis sanitaria que tuvo. Estado dolarizado también. Es lo siguiente que iba a mencionar, un Estado dolarizado. Y con un avance de los grupos criminales y las bandas, las organizaciones del narcotráfico, todavía no cárteles, a ese nivel de organización no, pero de las bandas criminales, tomando y haciendo un uso de un rol y un papel que debe cumplir el Estado. Cuando el Estado se corre, sucede esto. La toma de rehenes en la televisión, recuerdo. Exactamente. Y ya están claramente en evidencia de que estas organizaciones criminales tienen vínculos también con los cárteles mexicanos, concretamente con dos, con el de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación, que son los dos cárteles en este momento más poderosos y que ponen en jaque a algunos pueblos y ciudades de México, fundamentalmente en el norte de México, en la frontera con los Estados Unidos. Toda esta situación. Detrás también, lo que quiero mencionar es que hay grupos criminales, hay organizaciones más poderosas de esto. Esto no es casual. Claro. ¿Sí? Hay un contexto. Están las declaraciones de López Obrador, desde luego. Están las elecciones en Ecuador, un país institucionalmente con una crisis tremenda. Y Daniel, permíteme decirte algo más. Esta no es la primera vez que sucede en la historia. No me digas. Porque esto puede, uno puede pensar de que esto a uno le llena de espanto y le llena de asombro porque rompe todos los principios civilizatorios y de convivencia entre Estados Unidos, básica, básica, ¿sí? Vos sabés que en 1956, recordemos el año, 1956, sucedió en otro país, en donde las fuerzas de ese país, que se llama el país receptor, ingresan en el territorio de otro país. ¿Sabés en qué país sucedió? No me digas que fue en Argentina. En un país llamado la República Argentina, en el año 1956. Revolución Libertadora. Bien genio. La Revolución Libertadora, que de Libertadora, me entienden, no tuvo nada, fue más fusiladora que otra cosa. Es el título. Bien. La Revolución Libertadora. Porque se había producido un levantamiento de un general que se llamaba Valle, lo fusilan justamente después, y quienes habían participado en ese levantamiento piden asilo, sabiendo que los van a perseguir y los van a matar a Aramburu, piden asilo en la Embajada de Haití. Y entran a la fuerza. Y entran a la fuerza. En 1956. Yo reciente dije que la Convención de Viena fue el 18 de abril de 1961. Claro. 61. Hay más. ¿Quieres más? Hay más. En 1980, en el contexto de la guerra civil en Guatemala, se ingresan las fuerzas de seguridad de Guatemala a la Embajada de España, en donde ciudadanos guatemaltecos, siendo perseguidos en un contexto de guerra civil, quieren denunciar esto ante el mundo. Ingresaron a la Embajada de España en la ciudad de Guatemala. En 1981, todo esto te lo estoy diciendo, se me viene a la mente, en 1981 sucede lo mismo en un país llamado Cuba. En La Habana, hacía poco había asumido Fidel, no desde la Revolución, sino como presidente. Había asumido Fidel Castro y las fuerzas cubanas ingresaron en la Embajada, que no sabes de qué país, de Ecuador. ¿Por qué? Porque se estaban quejando por la situación de cercenar los derechos democráticos en la isla. Es decir, esto ya tiene antecedentes. En 1996, la famosa que tiene a Latinoamérica también de protagonista, que es en Lima, la Embajada en Perú de Japón, cuando ingresan y toman de rehén al embajador. Es decir, ya se trae. Y Ecuador ha sido protagonista a nivel internacional de estos incidentes o acontecimientos diplomáticos. Recordemos que la Embajada de Ecuador en Londres fue donde se refugió Julian Assange. Y mirá que Inglaterra tiene toda, tiene como para poder entrar a una embajada. Y hasta se respetó el derecho internacional. Lejos estoy de comulgar con toda la política británica y demás. Pero vuelvo a decir que, claro. Se respetó el derecho. Se trabó una batalla jurídica para que Ecuador liberase, le revocase el asilo político a Julian Assange. Hasta tanto eso no ocurrió. Assange era intocable. Sí, 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 totalmente. Es decir, esta situación de las embajadas, que son diferentes, son oficinas diferentes de los consulados. Mirá qué tema me llevas también. Muy interesante. ¿Por qué? Porque los consulados tienen una función diferente de las embajadas. Las embajadas, la embajada es la representación oficial. Oficial de un país en otro. Ese otro se llama país receptor. Y ese país receptor tiene la obligación jurídica por estos convenios y tratados internacionales de resguardar la seguridad de los ciudadanos que representan a ese país en este país receptor. Y de garantizar salvoconductos diplomáticos, que también se llaman, que es lo que ni siquiera a Glace le estaba garantizando. ¿Qué son los salvoconductos diplomáticos? Es salir en un auto, por ejemplo, desde adentro de la embajada, con patente diplomática y con banderas que identifican. Vos estás dentro de ese país todavía. Claro, adentro de ese vehículo. Sí, estando adentro de ese vehículo estás adentro de ese país. Resguardarlo, asegurarlo, hasta a una salida de un aeropuerto, un sector internacional de un aeropuerto, etc. Eso solo asolvo conductos diplomáticos. Pienso también en cómo han funcionado las embajadas durante las dictaduras latinoamericanas. Las embajadas han sido el refugio de muchos perseguidos políticos, paso previo al exilio. Claramente. En Chile, en Argentina, lógicamente. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Bueno, y decimos, a diferencia de los consulados, los consulados tienen una mera representación administrativa, comercial, de asesoramiento, de orientación en cuanto, por ejemplo, a la pérdida de la documentación de un ciudadano, vos te puedes hacer, no es necesario que esté precisamente en la capital. De hecho, en el resto del país, nosotros en Rosario, acá en Mendoza, hay consulados de Chile, por ejemplo, que brindan asistencia a sus ciudadanos. Pero no son representantes oficiales de ese país. La última, porque estamos en los últimos minutos, Sergio. ¿Qué derivación puede tener esto hacia adelante? Digamos, ya está, sucedió, el gobierno ecuatoriano ha cometido un atropello que ha merecido el rechazo diplomático también de otras naciones latinoamericanas, entre ellas Argentina, llamativamente, digo, porque hoy tenemos una política internacional bastante estrafalaria, pero bueno... Credecible, estrafalaria, amateur, recargo de eso. Pero bueno, pero en este caso... Sí, escueto, tibio, tampoco es de una solvencia, de un fuste que... Pero a mí me sorprendió, porque yo la verdad que esperaba de alguna... Sí, primero se esperó a ver qué hacía Estados Unidos. Estados Unidos también condenó muy tibiamente. La OEA también condenó, muy tibiamente, condenó esta situación. ¿Pero esto va a tener sanciones? Esa es la pregunta. Y se espera que sí, porque López Obrador lo que ha hecho, ha denunciado entre la Corte Interamericana de Justicia, esta situación, entre la Corte Internacional, disculpas, de Justicia, esta situación, porque es una flagrante violación al artículo 22 del Congreso de Bienes del 61. Claro. Sí, es una violación. ¿Y eso qué tipo de sanciones son aplicables? ¿Son económicas, diplomáticas? Generalmente son sanciones que no pasan la retórica, no pasa la retórica, lo que pasa es que sientan precedentes muy... Las sanciones económicas, en este caso, no son las que priman. Son que tienen que ver con la confianza de los Estados, con el honor de los Estados, que parece, pero no son cuestiones menores en política internacional. Bueno, a ver, se monetiza también eso, ¿no? Totalmente. Este tema de la estabilidad jurídica, de la seguridad jurídica, ¿no? Sí. ¿Cómo vas a invertir ahí? Y la institucionalidad también, ¿se repercute en los mercados? Sí, garantía. Es decir, cuando vos tienes un Estado flaco, débil, totalmente vulnerable y débil en la solidez de sus instituciones, es algo que la famosa seguridad jurídica que le llaman, ¿cómo vas a invertir? Las grandes inversiones, a la hora de colocar, se fijan en eso. La cuestión jurídica tiene que ver... Por eso la cuestión incluso hasta de los paraísos fiscales. Claro. Sí, porque hay un resguardo jurídico que les hace las veces de guarida a todos esos fondos que andan deambulando y que no conoces el origen. Y que vos sabés que ni mañana ni pasado, porque es un otro gobierno, eso no va a cambiar. Es ley. En ese territorio es ley. Sí, en Delaware, en Estados Unidos, hay una avenida que tiene más empresas que habitantes que viven en esa avenida. Entonces, bueno, la cuestión jurídica tiene mucho peso en esta cuestión del derecho internacional y de los estados. Sergio, un placer, como siempre. No, un gusto.